En la cuarta región de Chile, frente a Punta del Choro, existe un lugar único en el mundo. Un santuario de la naturaleza. Dos de las cinco reservas marinas de Chile se encuentran allí. Y una gran reserva nacional. Donde habita el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt. Más de 800 especies animales. Patrimonio ecológico de la humanidad. Y quieren destruirlo. Instalando megacentrales termoeléctricas. ¿Han visto Tocopilla? Ventanas. Guasco. No solo mata a la naturaleza. Mata al hombre. Muerte por infarto. Cáncer. 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 ¿Cómo es posible que nos destruyamos a nosotros mismos? ¿Cómo es posible que la ley lo permita? Científicos, ciudadanos, ONGs. Incluso el presidente de la república estuvieron en contra. Lo más grave es que algunos aún quieren aprobar las termoeléctricas. El lobby es poderoso. A fines de agosto en la Comisión Regional de Medio Ambiente de Coquimbo. Votan 19 personas por el proyecto Barrancones de Suez Energy. Votarán por nuestras reservas. Ayúdanos a que rechacen la termoeléctrica de Suez Energy. Podríamos ser muchos los que generemos energías limpias. Comparte este video. ¡Súmate! 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 ¡Súmate!